Muy buenos días a todos y a todas. Nos da mucho gusto estar en este momento, aunque sea a distancia, porque tuvimos algunas actividades que nos impiden estar aquí en la Ciudad de México, pero bueno, aprovechar este espacio para dar unas palabras en el marco del inicio de nuestro cuarto diplomado iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, miradas desde el trabajo social. Como ustedes saben, es un diplomado que tiene cuatro años que empezamos a desarrollarlo, inicialmente con un grupo muy acotado de colegas que nos solicitaron, que nos pidieron, poder generar un proyecto interesante de formación para poder hacer algún diplomado en fortalecimiento institucional y posteriormente ya el segundo, el tercero y este cuarto diplomado dio el giro para poder ver no solamente el tema del fortalecimiento institucional, sino fundamentalmente el tema de la Administración de Servicios de Salud, de la Gerencia Social y el fortalecimiento propiamente visto desde una perspectiva del trabajo social. Es un diplomado que, como ustedes saben también, tiene una coadyuvancia en el desarrollo del mismo. Si bien la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados del Trabajo Social es quien lo signa y inicia este proceso, es importante considerar que también en el desarrollo de este diplomado se han sumado de manera muy, muy especial, sobre todo el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Sonora, con el que hemos desarrollado esta alianza estratégica para poder continuar el segundo, el tercero y este cuarto diplomado en coordinación con las colegas de Trabajo Social de Sonora. Este diplomado también, en estos años, nos ha permitido identificarlo como un diplomado que tiene una característica importante. No solamente tiene que ver con el fortalecimiento de las perspectivas teóricas y conceptuales, también las perspectivas metodológicas, técnicas e instrumentales, las perspectivas del contexto que se vive a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local y fundamentalmente también se nutre a partir de procesos de práctica, de procesos de experiencia profesional, de numerosos profesionales del trabajo social y otras disciplinas que participan. Esta noción de ver un proceso formativo teórico, pero que se equilibre con lo conceptual, con lo metodológico, con lo técnico, con lo contextual y sobre todo con la noción del proceso de la práctica, nos permite generar un ejercicio de formación interesante, innovador, integral que ustedes van a ver en el desarrollo de este año que vamos a tener, cerca de 38 sesiones, 200 horas y en estos dos meses que iniciamos a partir del 8 de octubre del 2016 hasta el 9 de septiembre del 2017. Van a ver ustedes este ejercicio que va a vincular todas estas partes. Se habla mucho de que en el trabajo social la dimensión sobre todo teórica y conceptual es una de las dimensiones más débiles. Nosotros apelamos a que esta visión y este proceso formativo a ustedes los ayude y las ayude a equilibrar estratégicamente estas dimensiones que van a ser fundamentales para el desarrollo de su propia práctica profesional en sus instituciones de salud. Pero además, este diplomado es muy importante que lo enmarquemos, si bien en un gran paraguas que tiene que ver con la administración de servicios de salud, la gerencia social en temas de salud y el fortalecimiento de instituciones de salud, que podríamos decir es un paraguas general y amplio, integral, es un diplomado que también hemos nosotros concebido para que el tema de la administración, de la gerencia y el tema del fortalecimiento institucional no se vea también de manera aislada, sino de manera integral con fundamentos y pilares que vamos a ir desarrollando en los 10 módulos que este diplomado tendrá. Un primer acercamiento que implica hablar del módulo 1, donde veremos todos los fundamentos del trabajo social contemporáneo. Veremos la historia, veremos la actualidad, veremos las proyecciones en el ámbito de los fundamentos teóricos, filosóficos, metodológicos, de poder ver una perspectiva de un trabajo social nacional con una perspectiva internacional, nuevos campos de oportunidad, proyecciones del trabajo social y lógicamente vincularnos en este primer módulo a el trabajo social en el área de la salud. Entonces vamos a ver un módulo, en este primer módulo que vamos a iniciar el día de hoy, con nuestras conferencias del maestro Miguel Bautista, que nos va a hablar de los fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo social contemporáneo, del maestro Martín Sánchez Villal, que nos va a hablar de los fundamentos filosóficos, epistemológicos y éticos del trabajo social contemporáneo, y de la maestra Gabriela de la Cruz, directora del trabajo social del DIF y profesora también de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos va a hablar del trabajo social contemporáneo en el marco de esta visión institucional y esta visión de las habilidades directivas. Posteriormente vamos a tener otras dos sesiones para poder cerrar este módulo, donde veremos el contexto actual, el contexto internacional, los nuevos campos de oportunidad, las proyecciones y específicamente el trabajo social en el área de la salud. Vamos a tener también un segundo módulo importante, que tiene que ver con una visión también muy amplia y genérica en el trabajo social contemporáneo, indispensable, que es el enfoque de las políticas públicas. El módulo 2, donde veremos de manera general lo que implica hablar de la política pública, lo que implica hablar de la política social y específicamente lo que implica hablar de las políticas de salud. En el ámbito del análisis de políticas, de la construcción de políticas, del desarrollo de políticas, de evaluación de políticas y sobre todo el tema fundamental, desde mi punto de vista, para el trabajo social institucional en salud, que tiene que ver con esta perspectiva de la incidencia en política pública. Este mecanismo de cómo desde abajo, desde una práctica profesional operativa, pueden construirse propuestas que puedan impactar la política social, llegando a estas propuestas a donde se toman las decisiones de las mismas. Este será el segundo módulo. Un tercer módulo que es fundamental en el ámbito del trabajo social contemporáneo y que se vincula determinantemente con el tema de la administración, de la gerencia y del fortalecimiento, que es el módulo de investigación social avanzada en salud. Es decir, una visión también muy general, muy panorámica, muy amplia, de los fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos, de los procesos de investigación social contemporánea. Veremos las actualidades de la investigación, los procedimientos para trabajar cualitativamente, cuantitativamente, la triangulación metodológica y específicamente el desarrollo de proyectos de investigación en salud que nos permitan y que les permitan también a ustedes tener un manejo importante en este ámbito que es fundamental, trascendente y transversal en todo el trabajo social en salud. Entonces tenemos un tercer módulo de investigación social avanzada. Un cuarto módulo que tiene que ver también con un fundamento muy indispensable en el ámbito del trabajo social y la administración, que es el módulo de la planeación social. La planeación social y la planeación específicamente en salud, donde veremos también las grandes tendencias teóricas, metodológicas, las actualidades y también otro tipo de orientaciones de la planeación, como la planeación estratégica, el marco lógico, que les permitan a ustedes, además, lógicamente, de poder identificar todos estos instrumentos tan importantes en el ámbito de el trabajo social en salud que tienen que ver con los planes de salud, los proyectos, los programas, los modelos, etc. Pasando después de este cuarto módulo de planeación, vamos a tener un quinto módulo donde vamos a empezar a preparar nuestra vinculación ya con la administración. Tiene que ver este quinto módulo con el tema de la intervención social en salud, que vamos a traer también a especialistas que van a venir a comentar sobre todo de las metodologías de los modelos de intervención en salud y de todas estas metodologías y propuestas que van a ser fundamentales para el trabajo social desde la perspectiva de la salud. En este quinto módulo podríamos decir, hasta este quinto módulo, van a ser módulos complementarios, fundamentales, que van a poner pilares necesarios para pasar después, como yo digo, a los módulos de estrella, a los módulos que son la cereza en el pastel de este diplomado. Un sexto módulo que tiene que ver con el módulo de administración de servicios de salud, donde veremos todos estos elementos también teóricos, metodológicos, prácticos, técnicos de la administración, de la administración pública, de la administración social, de la administración estratégica, lógicamente la administración de recursos humanos, la administración de recursos materiales, la administración de instancias vinculadas al trabajo social, el tema de la creatividad, de la innovación, de la calidad en el marco de este proceso muy importante que va a ser el módulo que sintetice el quehacer fundamental de la administración de servicios de salud. Pero, sin embargo, este módulo 7, estos tres módulos que yo digo 6, 7 y 8, van a ser en realidad módulos que van a estar articulados por una visión general de administración contemporánea. Uno será el tema de la administración en específico y el otro será el tema de la gerencia social, específicamente en ámbitos de salud, donde veremos también todos los elementos, todos los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos, de las habilidades directivas, de cómo dirigir organizaciones, cómo dirigir grupos de trabajo, cómo dirigir áreas, cómo dirigir sectores, cómo dirigir iniciativas vinculadas al tema de la salud. La vinculación con este tema de la gerencia social, que significa la dirección, la coordinación, la articulación de estos espacios para un desarrollo adecuado en las instituciones. Y el tercer módulo estrella, que por cierto van a tener lógicamente más cargas horarias que los módulos anteriores, será el módulo de fortalecimiento institucional, que es un tema que de manera contemporánea es muy importante en el marco de la administración, en el marco de la gerencia y en el marco de esta visión general de la administración de servicios amplia e integral. El fortalecimiento institucional como esa capacidad de identificar, de diagnosticar planos en el desarrollo institucional para poder mejorarlos, fortalecerlos, vincularlos, articularlos y que lógicamente el funcionamiento institucional sea fundamental. En estos tres módulos, de manera transversal, vamos a ver temas vinculados, como por ejemplo el tema de la calidad, el tema de la formación de equipos de trabajo, el tema de la comunicación institucional, el tema de las relaciones públicas, el tema muy vinculado también a la atención ciudadana, el tema propiamente de la gestión del cambio institucional, de la gestión de la calidad, es decir, elementos transversales que van a ser fundamentales para poder tener un marco general de esta visión amplia de la administración contemporánea en ámbitos de la salud. Posteriormente, de estos tres módulos, módulo 6, módulo 7 y módulo 8, tendremos después de estos módulos, dos módulos que van a implicar el cierre de nuestro proceso de formación en este diplomado. El módulo 9, que tiene que ver con tópicos, con temas, con técnicas, con instrumentos, del trabajo social en salud, que van a ser fundamentales de poder ubicar y resaltar, desde los diagnósticos en salud, desde el tema de los estudios sociales, los estudios socioeconómicos, el tema de una mirada a la metodología tradicional del trabajo social desde una perspectiva contemporánea, es decir, revisaremos el trabajo social de caso, de grupo, de comunidad en el ámbito de salud, pero desde el punto de vista de una visión contemporánea, otras tendencias que van a ser importantes en el trabajo social en salud, la intervención en crisis, el tema de la tanatología, los cuidados paliativos. Vamos a ver en este módulo 9 toda una gama diversa de técnicas, de temas y de instrumentos fundamentales para el trabajo social en salud. Y finalizaremos nuestro módulo 10, ya para el mes de septiembre del próximo año, con el tema de diferentes conferencistas nacionales e internacionales que vienen a hablarnos sobre los temas vinculados a la administración, a la gerencia y al fortalecimiento de salud. Con esto vamos a hacer un recorrido muy amplio, interesante, cada módulo se pasa muy rápido y la estrategia metodológica, perdón, pedagógica que vamos a ver es que este diplomado tiene que ver con conferencias magistrales que diferentes profesionales que tienen esta experiencia, docente por una parte, en términos de la experiencia profesional en las instituciones, una experiencia práctica muy importante y sobre todo un análisis de contexto. Son conferencias magistrales que tienen que ver con estos temas y que después, al finalizar cada módulo, estaremos puntualizando con algunas conferencias magistrales internacionales a distancia, que vamos también a presentar, un taller de integración de todos estos elementos, donde ustedes, finalizando cada módulo, este taller les va a dar la posibilidad de hacer su trabajo modular. Cada módulo va a llevar un trabajo específico donde ustedes van a tratar de operar, de cristalizar, de concretizar elementos que hemos visto en los módulos para poder generar una iniciativa práctica que pueda ser de apoyo a su propio proceso de desarrollo profesional, pero sobre todo para las instituciones en las que ustedes trabajan. De aquí es que estos trabajos modulares serán, en realidad, análisis, diagnósticos, pero sobre todo propuestas para mejorar el funcionamiento de la institucionalidad. Estos trabajos se van a hacer en los primeros ocho módulos, el módulo 9 y 10, como yo les digo, son módulos ya para disfrutar el cierre del diplomado, ya no tienen que hacer trabajo. Y todos estos trabajos modulares se van a incorporar en una memoria final, que va a ser la memoria que ya para el módulo 8 va a permitir que ustedes acrediten el diplomado, lógicamente teniendo también en cuenta el tema de la asistencia, de la participación que vamos a generar en este proceso. Nos va a dar muchísimo gusto estar con ustedes cada semana durante estos 12 meses y quiero también hacer una presentación muy importante de todo el equipo que va a estar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la asesoría, del acompañamiento, del seguimiento, trabajando con nosotros, estará por acá nuestra compañera Elsie Giovanna Cortés, que en un ratito ya se presentará, sobre todo cuando presente a los ponentes que este día vamos a tener, nuestra compañera Elizabeth Patricio, yo le digo Heliconti, pues se le puede decir Heliconti, pero es Helipatricio, que también juega un papel muy importante, nuestra compañera Susy, que va a estar también muy vinculada en algunos momentos, sobre todo con los equipos que vamos a transmitir en tiempo diferido, en diferentes estados, y que de esa manera, bueno, pues vamos a poder trabajar de manera muy importante este ejercicio formativo, nada fácil, pero sí muy intenso, muy interesante, muy desafiante, que esperemos que la mayor parte de ustedes pueda concluir. Quiero decirles simplemente que más o menos nuestros estándares de conclusión de la gente del 100% acaban entre el 90 y el 95%, entonces es una modalidad también muy didáctica, muy ligera, muy amena, que además, a partir de los módulos que vamos a concluir, se les van a enviar una serie de documentos para poder generar lecturas, para que ustedes profundicen, una bibliografía amplia, que les va a permitir a ustedes fortalecer, sobre todo, el proceso formativo, en el marco de su propia experiencia profesional que ella tiene. Así que, compañeros y compañeras, nos da muchísimo gusto el poder dar por inaugurado, aun cuando sea a distancia, este diplomado, hoy, sábado 8 de octubre, aquí en la Ciudad de México, pero también hay una gran participación de grupos de diferentes estados, de la República, en un ratito más, él sí, y él les va a decir cuáles son los estados que están, y hay también cinco compañeros y compañeras que nos están enlazados desde diferentes países de América Latina. Así que nos da muchísimo gusto, muchas felicidades, iniciar con mucha fuerza este diplomado, y bueno, pues nosotros nos veremos ya próximamente en nuestra sesión presencial. Muy buenos días a todos y a todas.